14 agosto, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto Alejandro Fernández causa pánico a los pasajeros de un avión de Aeroméxico, luego de que los recordara el accidente que ocurrió con una nave de la misma aerolínea el pasado mes en Durango, informó Radio Fórmula. Una de las personas que viajó en el mismo avión que el Potrillo, contó a televisión notas que el intérprete subió al avión muy borracho, se puso impertinente con las sobrecargos y con todos los pasajeros. Cuando dieron la indicación de apagar los celulares y abrochar el cinturón, él no quiso hacer caso. Se levantó y nos empezó a mostrar el video del avionazo en Durango, y nos dijo que ojalá no nos pasara lo mismo, así que nos puso a todo nerviosos porque viajábamos en un avión de la misma aerolínea, se puso muy altanero. Al final, el hijo de Vicente Fernández fue bajado a la fuerza de la nave por el personal de la aerolínea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!